Y este año se espera realizar el primer debate de un nuevo paquete de enmiendas constitucionales. A partir del 15 de enero se iniciará el proceso de diálogo ciudadano para recoger propuestas. Hoy se realizó un taller de trabajo en el Palacio de Gobierno. En la reunión entre el presidente Rafael Correa y el bloque legislativo de Elencia País se avanzó en la definición de la agenda legislativa del 2016 y en el mecanismo para la recolección de propuestas para nuevas enmiendas constitucionales. Son planteamientos de colectivos e inclusive de instituciones para mejorar el texto constitucional. Sobre las leyes a tramitar en este año se dieron a conocer algunos detalles que se profundizarán luego de un taller la próxima semana. Trabajaremos sobre el código de comercio, código administrativo, el código ambiental, el código de salud, el código del ciclo de vida. Las reformas a las leyes que rigen el servicio público para cumplir con el mandato ya constitucional que se dio en la enmienda última que aprobamos en el Pleno de la Asamblea. Se van a puntualizar cuáles temas están planteados desde la Comisión de Fiscalización y plantear el mecanismo ya para comenzar con los procesos de investigación necesarios. Sobre las nuevas enmiendas se abrirá un espacio de diálogo nacional para recoger las propuestas sociales y ciudadanas. A partir del 16 de enero hasta el 15 de abril vamos a dialogar con las organizaciones sociales, con los ciudadanos para tratar los temas de enmiendas del segundo paquete. El presidente Rafael Correa señaló la importancia de abrir un amplio espacio de diálogo nacional. Recoger las iniciativas ciudadanas para luego presentar esa propuesta de enmiendas y que la gente esté movilizada para no dejarse engañar por los mismos de siempre. Se dijo que de las propuestas de enmiendas planteadas inicialmente se abrirá un nuevo debate mientras se analizan otros temas. Si bien es cierto hay algunos temas planteados, son temas que tienen que entrar al debate. Hay temas, por ejemplo, de migrantes que deberán ser presentados justamente y justificados. Las funciones del defensor del pueblo en lo que tiene que ver en su tarea específica de la tutela de derechos. Se espera así que el primer debate del segundo paquete de enmiendas se realice este año. Debería ser el primer debate en este año y, bueno, potestativamente eso ya le corresponderá de no alcanzar al próximo periodo legislativo. El encuentro en el Palacio de Carondelet se extendió por más de cinco horas. Rommel Garzón, Gama Noticias.